Música a Pocahálo, eh! Eh, chomo me hagas eso! ¿Por qué? Dulce broca que lo he cofiado! Eh, sí, vecino, me he cofiado! Me has dicho, eh! Cachivache, no puede ingresar ningún animal a la casa Cachivache, por favor, deje ese pollo en su lugar Cachivache, por favor, deje ese pollo en su lugar ¿Vos sabés matar? ¿Sabés? ¿Sabés cómo es que es ganso? ¡Ganzo! 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 No. ¡Mucho, otro! ¡Nada, hueludo! ¡Mucho! ¡El cabecito, mi boleto! ¡Pobrecito! ¡No me le echen la cola! El cabecito de tanto es fieltoza, le dice que no el gallo. ¿Y usted ha visto esto? ¡Okey, tengo el gallo! ¿Están acostumbrados a los vecinos? ¡Eso viven de jodas! ¡Si! ¡Las patas! ¡Las patas son iguales! ¡Oh, no! ¿Por qué son esos gallo que tienen ahí? ¡Que se! ¡Porque es mi hijo el gallo! Allá en el vecino, vive chupando, de jodas, Después de eso el gallo suena a la una. ¡No! ¡Estás loca, abuelo, abuelo! ¡No es la calle, abuelo! ¡No! Ajá, 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 ajá. ¡Si! Jajaja... Eh... Eh! Eh, Willy, hace lo tuyo, compadre. Si, si, si. Vos me ha dicho que sabe, eh. Si, chame, amable. Oligarito, mijo Andese a irme, mijo, oligarito Oligario ¿A dónde se abría el oligar? Oligario No te escondás ¿A dónde te has escondido, gallo pícaro, grifo? ¡A dónde te giras, oligario! Oligario ¿A dónde estás, mijo? ¿A dónde está el oligario? ¿A dónde está el oligario? No, no, no está en el oligario Oligario, mijo ¿Qué le quedó a nadie? ¿Qué le está por aquí? Tío, limpio todo, no hay ningún ¿A dónde está el oligario? ¿A dónde? ¿Dónde está el oligario? No, solo, dejó usted lo cerremos, doña no hay niño oligari mijo no se lo hace nada si esta por ahi el oligari si esta hay donde buscar el oligari si esta y donde le buscar el oligari la pano no ha limpiado ha dicho que habia lavado los platos y no ha limpiado nada mira todo como esta se calienta cuando la empiezo a decir las cosas yo he lavado ayer y a ella le toca a ella cuando me lava o no se que te preguntaba vos si bueno ¿Cuánto está nubro, chan? A ver cómo está hablando el sol. Eh, así que eso está bien, ¿o cierto ya? ¿Qué tiene que hacer? Eh, ¿qué tiene que hacer? ¡Olivario! ¡Olivario! ¡Oye, la buena! ¡Olivario! ¡Qué están haciendo! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Chao, chao! ¡Déjeme no! ¡Olivario! ¡Déjelo! ¡No! ¡Déjelo! ¡Pobrecito! No creo que se accione, abuela, ya. ¡Qué sabe usted! No, ya no creo que se accione, ¡está muerto! ¡Ah! ¿Qué hace, abuela? ¡Me estoy soplando el culito para que se accione, ¿no? ¡No! 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 ¡No, mijo, no! ¡Eh, no, olivario, pobrecito! ¡Déjeme, mijo! ¡No, olivario! ¡No, no, no! ¡No, no lo vayan a comer! ¡Ven, trámenlo! ¡No, no, olivario!